Eso. A ver. Eso, papita. Otra, papita. Yo me llamo Richard Herrera. Tengo ocho años. Cuando quiero ser grande, quiero ser piloto. Eso, mi hijo. Para que pueda estudiar, papito. Mi mamá me prepara comida, me prepara cuando ya llego a la escuela, la comida. Me toca comer ahí cuando me toca un vaso de jugo. Mi mamá me cuida y me ayuda por si acaso me iré a caer. Así que me caigo, me facturo. Me puedo así, facturarme los huesos. Y me puedo ir al hospital. Y me va llevando del bus. Ay, no puedo hacer nada. No, no puedo ni correr ni saltar ni jugar a los columbios. Porque soy descapacitado. Tengo un huecito de cristal. Tengo hitos leños de desperta. Tengo hitos leños de desperta. La escuela. A mí me gustan las materias como lengua, matemáticas, dictado, computación y dibujo. Mira, me gustan las materias como lengua. lane la otra Ragaz. Pon el factor de bienve marginada.